Simposio Teológico Internacional en preparación al 53º Congreso Eucarístico Internacional. Participando aquí en este simposio, tenemos en este momento con nosotros Jacqueline Reyes, que es la coordinadora del Movimiento Laudato Si aquí en Ecuador y también de la RENAPE y participa también en la parroquia de la Magdalena, del grupo Movimiento de los Focolares. Jacqueline, ¿cuál es la importancia de participar en este simposio que habla de Eucaristía, Fraternidad para sanar el mundo? Bueno, ciertamente hemos sentido que este simposio que nos convoca a hacer una reflexión sobre la Eucaristía está en el centro de la fe, también pensándole también desde la palabra comunión. Hoy hemos hablado también de esta mesa, esta mesa eucarística, pero es una mesa que también nos lleva a la mesa en general donde tenemos que compartir todos como hermanos, hijos de un mismo padre, en ese reconocimiento. Y no solo, porque también en la humanidad estamos todos y también se ha hecho una reflexión particular de este compartir con la hermana naturaleza, con la creación, con un respeto total a este amor concreto de Dios para con nosotros, que nos provee de la subsistencia para todos los días y que ahora quizá está amenazada por muchas, de muchas maneras, ¿no? Y que particularmente de las opciones de vida que se toman en sentido económico que en momentos dados beneficia a unos, pero que va deteriorando la vida en sí de la naturaleza y de las relaciones que se van fragmentando con ella, entre los seres humanos, entre las distintas culturas también que se ven afectados por esta situación. ¿Cómo trabajo pastoral a través del grupo? El movimiento Laudato. Sí, el movimiento Laudato, sí. ¿Cómo ayudar a las personas a que la Eucaristía pueda ser el centro de sus vidas a través del trabajo pastoral? Bueno, nosotros hemos encontrado este aliento en la Laudato, sí, de Papa Francisco, ¿no? Que se junta con la Fratella Tutti y que nos lleva, o sea, a dos aspectos fundamentales de nuestra vida, que están siempre en la relacionalidad. Lo que Papa Francisco nos ha transmitido como un llamado, ¿no? Un llamado a la humanidad para cuidar la casa común. Nosotros a través también de distintos cursos, cursos online, tratamos de acercar ese mensaje a personas de fe y de no fe, para que interioricen esa necesidad que tenemos de tener una relación en armonía. Ese es uno de los principales actividades que hacemos, ¿no? Podríamos decir, bueno, desde esta conversión personal, irnos hasta una concientización y transformación. El movimiento Laudato sí está a nivel internacional y también en los distintos países, pues, vamos haciendo acciones que también tengan que ver con la incidencia. En este trabajo de incidencia también nos hemos integrado en la Red Nacional de Pastoral Ecológica, que une a distintas organizaciones que tenemos como consigna también transmitir este mensaje de ecología integral. En ella están participando las distintas cáritas, la familia franciscana, las hermanas Lauritas, bueno, como dicho, el movimiento Laudato sí. Hay también otras organizaciones, está Génere C, también que hablan en la interreligiosidad también, ¿no? Entonces, distintas organizaciones, ¿no? Tenemos también Red Iglesias y Minería y la Secretaría de Laudato sí a nivel de Hispanoamérica, ¿no? Varias organizaciones, varias comunidades de las distintas cáritas dentro del territorio que nos unimos, ¿no? Unimos para lanzar una voz, una voz de defensa, porque en distintas partes de nuestro territorio, pues, está afectada la naturaleza y las comunidades con estos riesgos y con estas situaciones de violencia, podríamos decir, ¿no? Claro. Como han dicho ahí a través de las conferencias, que la Eucaristía, si es el sacramento, ¿no? Los signos sacramentales de la presencia real de Jesús cuando la celebramos, pero también la Eucaristía es la vivencia de cada día, porque si nos alimentamos de la Eucaristía, somos eucaristizados, ¿no? O sea, somos pan compartido también donde vivimos y estamos. Entonces, creo que también esto es una fuerza para todo el trabajo pastoral, las personas que muchas de ellas viven en situaciones de sufrimiento, de dolor, de violencia. Entonces, ahí creo que la Eucaristía tiene valor y sentido, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Porque si nos quedamos en el aspecto, digamos, ritual, no sé, no es algo completo. O sea, no se entiende esa Eucaristía sin la vida, ¿no? Las palabras del Evangelio ciertamente nos dan, nos abren el corazón, ¿no? Es Dios mismo que nos dice que todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y Jesús también ha sabido manifestar toda la sabiduría desde la propia creación en sus parábolas. Entonces, nosotros sentimos, vamos, yo creo que con esta consigna de estar en una mesa ampliada, ¿no? Decir que, como nos decían ahí, o sea, no es que la misa se terminó, no. Vamos adelante, vamos a abrir, digamos, nuestras mesas, desde las familias, desde las comunidades, las parroquias y también desde las organizaciones, como lo estamos haciendo, porque también sabemos que la fuerza de la unidad genera transformación desde la inspiración del espíritu y desde poner el hombro y el trabajo, ¿no? Porque también desde la comunicación, desde las organizaciones, desde cada lugar se puede aportar. O sea, no queremos irnos con un, como decir, con la cabeza baja, ¿no? O sea, con el corazón encendido y con la esperanza, ¿no? De que todavía, como nos dice en la querida Amazonía, todavía hay algo que podemos salvar, ¿no? E ir adelante en ese sentido. Muy bien, una palabrita de esperanza, de ánimo, de empuje para todos nuestros oyentes de las redes sociales, de la plataforma, de que sí, la Eucaristía es una mesa compartida que da esperanza y vida para todos. Eso. Bueno, agradecemos, ¿no?, por estar también conectados por los medios de comunicación y estos medios de comunicación alternativos, ¿no?, que nos permite dar la voz, dar nuestros pensamientos y sentimientos, ¿no? Nuestro mensaje es siempre a que trabajemos juntos por el cuidado de la creación. Que sea la Eucaristía en este sentido de compartir como rito, como vida de la palabra, en la vida cotidiana y también en aquellos roles que nos corresponde llevar adelante por nuestras distintas misiones o funciones que tengamos en la sociedad. Salgamos adelante con esperanza y procuramos incidir hasta que este sea verdaderamente el reino de Dios que ha querido para nosotros. Muchísimas gracias, Jacqueline Reyes, y a todos nuestros seguidores de la plataforma. Muchísimas gracias en este simposio internacional preparándonos para el Congreso Eucarístico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias.